El mecanismo realiza básicamente supervisiones dentro de lo que mencionábamos que es la lógica de la prevención, entendiéndola en doble tiempo. La prevención efectivamente para que no sucedan hechos que afecten la integridad, la dignidad y la vida de las personas, que no haya tortura, que no haya malos tratos, pero también la prevención entendida de evitar que vuelvan a suceder hechos similares. Y ante esa situación, ante ese enfoque, es que nosotros recibimos quejas, pedidos, consultas que estén vinculadas a denuncias de tortura a través de las 38 oficinas que tenemos a nivel nacional y se tramitan de acuerdo ya al procedimiento establecido en la Defensoría del Pueblo. Nuestras supervisiones las distinguimos en supervisiones preventivas multidisciplinarias, que son las primeras supervisiones que hacemos con un equipo multidisciplinario de abogados, de médicos, de psicólogos. Y a partir de ahí tenemos un diagnóstico que nos permite hacer las recomendaciones. Pero luego tenemos otro tipo de supervisiones que son las supervisiones de seguimiento, que tienen que ver con la visita física, efectivamente, nuevamente al lugar donde hemos hecho la primera supervisión, pero también reuniones con las autoridades, documentos, oficios que se envían a las autoridades también para ver cómo es el nivel de cumplimiento de aquello que en algún momento se identificó y se recomendó y cómo eso está cambiando. Entonces es todo un procedimiento que nos permite, en el lapso de medio año o de repente de un año, dependiendo de la recomendación que se haga, pues darle ese seguimiento y evaluar en qué momento, en qué sentido se viene cumpliendo con aquello que se identificó y que es necesario mejorar. Gracias por ver el video.